Quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas a lo mismo Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy es viernes, así que voy a hacer el Pregúntale a Flavia acá carreteando con Despacito, el hit del momento. La verdad que nos tiene a todos cansados, pero igual lo seguimos bailando. Vamos, vamos con las preguntitas. A ver, a ver. ¿Qué nos escribe hoy? Mimito. Mimito, Mimito, dice Flavia. Me acabo de dar cuenta que el verano está encima y sigo muy gordito. ¿Qué puedo hacer para bajar de peso rápido? Mimito, debiste cuidarte todo el año. Las dietas no hacen milagros, pero podrías hacer ejercicio y mejorar tu alimentación. O este ejercicio, mira. Es como, ¿quieres este postre? El ejercicio del no. Qué fome. Ya vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser eso posible? A ver, aunque no lo creas, así es. Esto es debido a que la Tierra tiene una inclinación de 23 grados. Por lo tanto, en ciertas épocas el sol pega más encima en ciertas partes que en otras. ¿Se entiende? Es por eso que en esta época, en el hemisferio norte, es invierno y en nuestro lado, hemisferio azul, es verano. Qué culturales que estamos. A ver, a ver. El gato perro dice Flavia. Es recomendable ponerle protector solar a las mascotas. Mi gatito sufre con el sol. Uy, pues también encantan los gatitos. Bueno, los animales tienen protección solar, se podría decir que natural. Esto se debe fundamentalmente porque el pelo y el color de la piel. La inmensa mayoría de las mascotas pueden soportar rayos solares sin ningún problema. Y no debemos poner ninguna protección adicional. Pero igual cuida a tu gatito que no pase tantas horas expuesta al sol, ¿vale? Eso sería todo por esta noche. Y yo sigo en esta fiesta. Hoy me mandaron a la fiesta de mi cono. Hoy te la recomiendo, me encanta. Yo la voy a seguir pasando bien todo el fila. Espero que tú también, ¿vale? Nos vemos el lunes. Gracias. 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 Gracias.